Hoy puedo contarlo No es fácil volver a salvo Cuando volando hay dos Te moja el llanto Te moja el llanto Volando hay dos Te moja el llanto Volando hay dos Te moja el llanto No puedo encontrarlo Me aburre volver a casa pensando ¿Hasta cuándo? Tener que seguir buscando en el falso Volando hay dos Te moja el llanto Volando hay dos Te moja el llanto Te moja el llanto Te moja el llanto Te moja el llanto Te moja el follan Te moja el llanto Tenerografía Te moja el llanto Te mojael Gracias por ver el video.